Música Pemex, accidente o atentado? El conocimiento es libre. El líder de los petroleros salió ante los medios de comunicación para anunciar su reelección. El documento está fechado el 2 de enero de 2013, va dirigido a Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, y a través del mismo se le notifica que desde el 19 de octubre de 2012, Jorge Hernández Lira fue electo secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, STPRM, en reemplazo del histórico líder Carlos Romero de Schams. Está avalado por la escritura número 74,945 ante el notario público 18 del Estado de México, Mauricio Prejo Navarro, que contiene el protocolo de la Asamblea General, celebrada por el Sindicato de Pemex el 19 de octubre de 2012, en la que resultó electo como su nuevo líder, Jorge Hernández Lira. Hoy se sabe que el plan para derrocar al poderoso Romero de Schams y sacarlo del sindicato fue orquestado por la sección metropolitana número 34, que tiene su sede de operaciones justamente en el edificio corporativo de Marina Nacional, donde el pasado 31 de enero se registró un estallido que causó la muerte de 37 personas. La convocatoria para renovar al sindicato de Pemex fue hecha por Sergio Gutiérrez Rojas, líder de la sección metropolitana que encumbró a Jorge Hernández Lira y dejó fuera a Carlos Romero de Schams. Los hechos generan de inmediato la duda, pues el estallido mortal ocurrió justamente en las entrañas de las oficinas, en donde se gestó el plan para derrocar a Romero de Schams. ¿Coincidencia? En la lista donde aparecen los nombres de los 37 muertos, curiosamente, no se registra el fallecimiento de ningún directivo de Pemex, solo empleados, que a esa hora se aproximaron a los checadores. Paso a paso de lo que marca el Estatuto General del Sindicato, la escritura detalla que la sección metropolitana 34 lanzó la convocatoria para celebrar la Asamblea General el 19 de octubre del 2012, en la Cámara Nacional de Comercio del Distrito Federal, Canaco. La cita fue a las 16 horas en avenida de la Reforma 42, Delegación Cuauhtémoc, presidiendo la reunión y en uso de la palabra, Sergio Gutiérrez Rojas. Compañeros y compañeras, se aceptan nombres de candidatos para ser electos mediante el procedimiento acostumbrado, para ser secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Luego de una prolongada asamblea resulta electo Jorge Hernández Lira, con el aval de un 71% de los delegados provenientes de diversos estados de la República, que asistieron al evento en la Ciudad de México. Y luego vino el acto protocolario protestáis por vuestra palabra de honor cumplir fielmente y hacer cumplir los estatutos del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, así como los acuerdos que el mismo dicte, actuando con toda lealtad y honestidad en el carácter de funcionarios sindicales que se os ha conferido, para bien del mejoramiento de los integrantes de la organización. Cuestionó el presidente del Colegio Electoral. Sí, protesto. Asumió Jorge Hernández Lira, conforme a los estatus nuevo secretario general del Sindicato de Penex, sucesor del polémico y múltiples veces señalado por corrupto, enriquecimiento ilícito, y socio de muchas de las empresas que le trabajan a Penex, Carlos Romero Deschamps. De su puño y letra, uno por uno, los delegados que dieron su respaldo a Jorge Hernández Lira, firmaron el documento dando su aval para designarlo al frente del poderoso sindicato de Penex y terminar con la era Deschamps. De la sección 3, Manuel Torres García, José Armando Reyes Rodríguez, Aldo César Hernández Aguilar, Víctor Manuel Torres Ollervides y Roberto de Jesús Sandoval Vázquez. De la 9, Pedro Pizaña Segura, Darío Méndez Rodríguez, José Héctor Bravo Bautista, Víctor Hugo Bravo Bautista y Stanislao Montoya Bustos. De la 10, Dimas Eloir Meza Estrada, Leone y Lolan Magaña, Dimas Meza López, Jorge Omar Romero Juárez y Joel Aragón Cruz. Así se enlistan 5 delegados por cada una de las siguientes secciones. 11, 13, 14, 16, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 50 y 51. Como marcan los estatutos, los petroleros informaron a Rosalinda Vélez Juárez, secretaria del Trabajo y Previsión Social, en la recta final del sexenio calderonista. Justamente de la secretaria del Trabajo fue que, presumen, se dio aviso a Carlos Romero Deschamps de todo el proceso ocurrido y consumado para derrocarlo. Un día después de esa asamblea, reconocida por 125 delegados petroleros en diversos estados del país, Romero Deschamps salió ante los medios de comunicación para anunciar su reelección al frente del sindicato. Nada más truculento y carente de legalidad, pues lo que Romero Deschamps hizo no tiene ningún fundamento en los estatutos que rigen la vida de un sindicato. El 20 de octubre de 2012, un día después de la asamblea donde se eligió a Jorge Hernández Lira, el poderoso Deschamps acompañado de sus secuaces, cómplices y gente que se ha enriquecido a costa de los agremiados, se autoproclamaron reelectos en una votación a puerta cerrada a la que supuestamente acudieron los 108 dirigentes del gremio que representan a los 140.000 trabajadores afiliados. A diferencia de la asamblea del 19 de octubre, realizada en la Canaco, que fue notificada ante la Secretaría del Trabajo, no hay documento oficial alguno que acredite que efectivamente ocurrió la asamblea en la que supuestamente se reeligió a Romero Deschamps. Los medios que el 20 de octubre dieron cuenta de esa noticia emitieron un boletín enviado por el sindicato que aún dirige Romero Deschamps, pues contienen con exactitud los mismos detalles de esa pseudo-asamblea supuestamente realizada el día sábado en las instalaciones de la colonia Guerrero de la delegación Cuauhtémoc. Como último dato, el día de la explosión en Penex, Romero Deschamps se encontraba fuera del país, así como para despistar a todos, el cinismo es que ese mismo día compró tres departamentos en Miami para su familia, valuados en aproximadamente 8 millones de dólares. Otra vez más le dieron la cara a mucha gente de esta empresa. Lo demás se los dejo a su consideración y libre criterio.